Los resortes de suspensión son vitales para el confort de los pasajeros y además pueden mejorar la performance de nuestros vehículos. Para conocer más detalles sobre este tema visitamos a la firma Aniceto Gómez, líderes en la fabricación de resortes de máxima calidad. Aniceto Gómez Sociedad Anónima trabaja en el mercado automotriz desde el año 1957, fabricando resortes de suspensión para toda clase de vehículos, convirtiéndose en líderes del segmento. Estuvimos con Marcelo Gómez, su vicepresidente, quien nos mostró el proceso de fabricación de los diferentes modelos de resortes de suspensión. Dentro de lo que es resortes de suspensión nos especializamos en mercados de repuestos y adaptándonos a las necesidades que tenga cada tipo de usuario de vehículos. Por eso hacemos líneas de reemplazo original, líneas para resortes de GNC, líneas para resortes deportivos, para tuning, para kits de suspensiones progresivas. Y también hacemos resortes para la línea que es AG Sport, que son resortes para vehículos de competición directamente. Una de nuestras especialidades en exportación y uno de los productos no tradicionales que exportamos son los kits de suspensiones deportivas a Estados Unidos. Actualmente estamos comercializándolos con seis marcas distintas y somos uno de los referentes importantes dentro del mercado del tuning tan competitivo como el de Estados Unidos. El sistema de producción está basado en el conformado del resorte en caliente. La barra de acero es calentada hasta los 900 grados centígrados. Donde se le da forma de resorte y rápidamente se lo enfría, logrando un templado del material. Por último, se realizan distintos procesos de terminación para lograr un producto de alta calidad y de máximo rendimiento. Pero lo interesante para contarles de nuestro proceso productivo es que utilizamos unas máquinas que son diseñadas íntegramente en el país y muchas de esas diseñadas por nosotros. En este momento pusimos en marcha un nuevo sistema de arrollado que está basado en una tecnología de CNC, control numérico computarizado, que es de diseño íntegramente nuestro y es una de las máquinas más avanzadas que hay hoy en el mundo en la fabricación de resortes. Fue hecha aquí mismo en esta planta por nuestro Procesional de Ingeniería y Mantenimiento con apoyo tecnológico de Siemens de Alemania para toda la parte de la lógica de la máquina. La Procesional de Ingeniería y Mantenimiento con apoyo tecnológico de Siemens de Alemania para toda la parte de la lógica de la máquina. La proyección de crecimiento en el mercado de tuning de Estados Unidos es muy importante, así como en otros mercados donde hace un año y medio que estamos entrando en Inglaterra y la proyección de crecimiento para los próximos años es muy importante. Tecnológicamente el crecimiento va a ser en la instalación de una segunda línea de arrollado con toda una línea de producción completa para abastecer a todos esos mercados. Bueno, les agradezco mucho la visita que nos han hecho, hemos recorrido juntos la fabricación de los resortes de suspensión. Muchas gracias por la visita. Gracias Marcelo, continuamos con muchísimo más Equipment.